Bueno, volvemos a noticias de nuestro país porque de acuerdo a exámenes realizados por el Instituto de Salud Pública, un total de 152 niños han sido contaminados por arsénico y plomo en la región de Antofagasta. La situación afecta principalmente a alumnos de dos jardines infantiles que se encuentran ubicados cerca de un galpón de acopio de este tipo de metales pesados en el puerto de Antofagasta. Las autoridades anunciaron un plan de contingencia y para conversar sobre este tema estamos aquí en CNN Chile con Valentín Volta, Intendente de la región de Antofagasta. Intendente, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Matilde. A su disposición. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es específicamente si le iban a repetir los exámenes a los niños porque la cantidad de plomo y arsénico registrado en los primeros exámenes habla de una cantidad tan alta que no hay credibilidad respecto a estos primeros resultados. ¿Cuándo vamos a conocer el resultado de los segundos y qué se va a hacer con estos jardines infantiles? Bueno, en primer lugar decirle, Matilde, que hemos estado en intensas jornadas de trabajo a nivel de varios ministerios y obviamente la primera prioridad es asegurar y garantizar la salud de los chiquititos a los cuales ya hoy día han sido precozmente identificadas la presencia de plomo o de arsénico. Respecto a estas primeras muestras, señalar que la primera muestra de 107 chiquititos y chiquititas con plomo es la que una parte de ella, es la que tenemos en este minuto. De esa, podemos, hay una parte nomás de 35 chicos que tienen alguna presencia de plomo y uno en particular por sobre la norma internacional. Bueno, de acuerdo a los datos de médicos, basta un mínimo para que las personas que tengan este material y esta sustancia en su cuerpo desarrollen cáncer. ¿Qué van a hacer con estos niños? Por eso, primero que todo, garantizar la salud. Una vez identificado, tanto en el caso del plomo como en el arsénico, se está trabajando con un equipo de pediatras y de enfermeras para efectos de controlar la presencia de metales pesados y posteriormente hacer un seguimiento. Por cierto, entre medio hay un tratamiento médico. Pero quiero volver al tema anterior. Luego se amplió la muestra porque son aproximadamente unos 370 niños los que están en los dos jardines infantiles y en esa ampliación de muestras hay una diferencia notoria con la primera muestra, particularmente porque los niños no tienen sintomatología, según lo han dicho los propios médicos, asociados a la cantidad de plomo en sus organismos. Entonces, por eso es que el ISP hoy día se ha constituido durante todo el día precisamente para iniciar ese proceso. Ese proceso debería terminar a más tardar la próxima semana, tal vez la subsiguiente semana, con los resultados de esa contramuestra de estos 98 niños de ambos jardines infantiles. Ahora, como intendente, ¿le preocupa que este centro de acopio esté en este lugar y que haya estas dudas más que razonables sobre los efectos dañinos que pueden provocar en la población, no solamente de los jardines infantiles? Porque recordemos que en este lugar también hay poblaciones. ¿Ustedes, como intendencia, pedirán el cierre de este lugar de acopio hasta que no esté absolutamente claro que no perjudica la salud? Y si fuera en ese caso... En lo inmediato hay una zona al frente del puerto, que es precisamente la zona donde se encuentran los jardines infantiles, y es donde estamos trabajando en este minuto. Primero, respecto del puerto, hemos aprobado y hemos estado en esta etapa de implementación en este minuto una remediación total del puerto. Lo estamos haciendo con el mismo mundo portuario y obviamente en el caso de la autoridad pública con la Asociación de Industriales lo vamos a hacer también respecto de las instalaciones que están frente al puerto. ¿Amerita un cierre inmediato? Nosotros hemos entregado todos los antecedentes, particularmente a la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la que tendría las facultades, conforme a los antecedentes que se le han entregado, para disponer alguna sanción por el estilo, no del puerto, sino que de las instalaciones dentro del puerto, que efectivamente pudieran estar siendo una fuente de contaminación. Exactamente, porque más que llama la atención, se echa de menos un acto claro y rápido de la autoridad de gobierno frente a este punto hasta que la situación no esté resuelta. ¿Cuál va a ser esa? Por eso, en lo inmediato, una limpieza total del puerto. Así como nosotros este fin de semana esperamos limpiar el fronte del puerto, partiendo por los jardines infantiles, inmediatamente se va a hacer una limpieza del puerto, porque si uno entiende que limpia esta parte y no limpia la otra, es absolutamente inentendible. ¿Los jardines van a seguir funcionando? Nosotros esperamos... No, los jardines ya no están funcionando desde enero prácticamente, y nosotros esperamos este fin de semana empezar la limpieza por los jardines infantiles y tenerlos listos para marzo, para que efectivamente le demos continuidad escolar a los niños. Muy bien, Intendente, le quiero agradecer.